A ver, escuchemos, dice robo a botica y minimarket por dos mujeres cajamarquinas. Ya, entonces a ver por favor en este momento estamos, que pasen al centro por favor a ver las dos damas. Póngase allá por favor, a ver la otra dama. Al frente ahí, acá acá, acá acá nomás, al frente de la, de los demás, sí. Ya, ahí está disciplina, por favor, sáquese la gorra, sáquese la, ¿para qué? Para que salga en la prensa, ojalá, como digo, tal vez nos sirva de experiencia. Nadie está libre de estas cosas, pero hay que tratar de moderarse de este sentido. Bien, en este sentido, yo no sé, a ver, cómo ha suscitado, quizás yo en ese punto no estaba presente, cómo ha sucedido eso, pero yo creo aquí, ¿quién me va a informar acá el presidente? O allá. Entonces vamos a pasar a él, él va a dar el informe respectivo, escuchemos y luego vamos a participar, por favor. A ver, compañeros, este, para ver sobre este punto, tienen que pasar las, las bases por donde ha pasado la señora Karina Rodríguez Ceballos. A ver, las bases son, la Conga, adelante con su respectiva acta de investigación. La Conga, Chisday, Capulí, Marco Chugo, Rumichaca, Puente Piedra, San Japampa y Chamis. A ver, compañeritos, todos con su, con su acta. Bien, entonces, aquí los secretarios de cada base están con sus actas ya para poder dar lectura también sobre lo que han confesado. A M del día martes 26 de julio del 2022, el Serenazgo hace la entrega a dos delincuentes que fueron capturados en la calle San Martín, dos mil, dos, ochocientos, por favor, compañeros, si me dejan dar lectura, ochocientos ochenta y uno. En la botica, Beckerman, Beckerman Farma, del dueño, y el dueño es Edgar Siccha Pizarro, robando dos leches, en las cuales lo tenemos acá al frente. Las involucradas son Karina Rodríguez Ceballos, de treinta y seis años de edad, con número de DNI cuarenta y dos, noventa, cuarenta y seis, cero, cinco, natural de Cajamarca, y Ana Portal Rodríguez, de veintiséis años de edad, con número de DNI setenta y cuatro, cincuenta y dos, sesenta y ocho, setenta y uno, natural de San Marcos, Cajamarca. Dicha entrega fue recibida por la secretaria de actas, Fanny Orna, y la secretaria de asuntos femeninos, Mariela Ruiz. Después que nos habían entregado, porque nosotros éramos quienes estábamos ahí, nos había tocado el turno y estábamos en la Casa de Seguridad Ciudadana, y habíamos llamado a los compañeros de la directiva, y donde se hizo el acta de investigación, por parte de la central. Siendo las once y treinta m del día martes, veintiséis de julio del presente año, dos mil veintidós, se procedió a la investigación de Ana Portal Rodríguez, con número de DNI, número setenta y cuatro, cincuenta y dos, sesenta y ocho, setenta y uno, natural de San Marcos, Cajamarca, implicada en el robo de productos lácteos, de una farmacia, Becker Pharma. Ella manifiesta que sí cometió el robo en complicidad de Karina Rodríguez Ceballos, y no sólo eso, sino que más temprano también cometió otro robo en un minimarket, de cuatro champús, los cuales fueron vendidos por Karina Rodríguez, también manifestó que vinieron a sondear la zona para luego trabajar en la fiesta patronal de Altagracia. Vinieron nuevamente. En todo, la investigación, ella manifiesta ser culpable del robo y que en Cajamarca también detuvieron por el robo de una caja de cuchillos y que Karina Rodríguez se escapó. También manifestó que sí se dedicó al trago y que no trabaja. Ana, que es la señora que está acá al frente de negro. A ver, entonces ya escucharon la denuncia, escucharon ya la primera manifestación que ha tomado la central. A ver, yo no sé si por ahí, a ver, están los afectados, por favor. Le pido que vengan por acá. O el señor afectado, a ver, por favor, si está presente. El que ha puesto la denuncia, a ver, por favor. No sé si está presente por ahí el señor. Sí, se ha avisado, pero no ha venido. No está, ya no está, ¿no? Pero de todas maneras necesitamos él su manifestación, como afectado, ¿no? Porque es importante eso. Pero si lo han invitado y no ha venido, bueno, sea muy diferente. Bien, entonces en este sentido ya estamos escuchando que ella prácticamente está delatando que ya se dedica siempre a estos casos delictivos, ¿no? Y luego, ahorita vamos a dar a ver con lo que ha declarado acá en la central. A ver, vamos a dar lectura a la primera base que fue llevada la señora Ana. Bien, compañeros, vamos a dar lectura de acuerdo a la declaración en la base de Cumbamba. Acta de investigación. Siendo las ocho, pasado meridiano del día martes 26 de julio del 2022, nos conducimos ante un lugar de donde tenemos que hacer la investigación y preguntar a una implicada de nombre Carina Portal Rodríguez, natural de San Marcos. Ana Carina, ¿no? Primero, la señora de nombre Ana Portal Rodríguez, ella declara que su amiga de nombre de nombre Carina lo inquietó que venga a Guamachuco a robar por un día luego volverán a San Marcos y cuando llegaron a Guamachuco su amiga lo llamó a su amigo de nombre Segundo que fue por por tras de la plaza de armas por tras de la plaza de armas y así que no tiene ningún a otro amigo y se que se encontró en la plaza de armas con su amigo que ha venido recién que ha venido recién su amigo alquilar dice no está no está el amigo no está detenido porque él vende y hace seis meses que robó en Cajamarca y luego viene a Guamachuco a robar dice no y bueno viene a robar lo que es champú luego una leche lo cogió dice la lo cogió y su amiga se puso adelante y ella cogió la leche entonces dice ellas ellos decidieron salir y hacerlo más no hacerlo más porque o decidieron no hacerlo más porque tienen hijos y sus hijos tienen uno tiene dos años y el otro tiene cuatro años y su amigo lo invitó lo invitó luego pusieron se pusieron de acuerdo y vinieron a emborracharse dice ella declara que viene tomando cerveza hasta el domingo y ella desde que se desde desde que ha venido hace dos días que no toma ya cerveza porque ella en su ella es su decisión luego reconoce que el licor son malos son malos actos para que no estén en este en estos casos decide ya no hacer más bueno no teniendo otras cosas más que declarar se dio por finalizado dicho acta gracias bien a ver vamos a pasar vamos a dar lectura a la otra acta acta de investigación siendo a las diez y media de la noche del día veintisiete de julio del año dos mil veintidós la base rondera del caserío colpa baja distrito de guamachuco nos reunimos toda la base rondera para investigar a una detenida por robo a una botica ana portal rodríguez con dni setenta y y dos setenta y ocho setenta y uno de veintiséis años de edad natural de la provincia de san marcos preguntamos a la detenida dijo que en cajamarca robó una caja de cuchillos su amiga lo dijo vamos a guamachuco a vender pasas y llegaron el día lunes veintisigo de julio a las siete y media de la noche y llegaron a su cuarto de su amigo donde él alquilaba y el día martes sacaron con su amiga cuatro champús y fue en un minimark y ella lo esperó en la puerta del mercado mientras su amiga fue a vender los champús y de ahí se de leche que ahí se fueron a una farmacia y su amiga le dice que saque la caja de leche y ahí donde lo vio a ella que estaba robando y ahí es donde lo cogieron y lo llevaron a la casa del rondero y de ahí dice que es madre soltera y tiene dos hijos uno de dos años y su hija de cuatro años de edad siendo las once y veinte de la noche del mismo día dimos por finalizado la investigación gracias bien compañeritos un poquito de paciencia hay que tener paciencia estamos acá de todas maneras hay que escuchar me parece que ya preguntado a los demás bases la misma ya entonces ya coincide todo la misma declaración sabe como pie en letra como si fuera copiadito yo no sé a ver ahora que decisión vamos a tomar no pero eso ya lo haremos luego acá pasamos a la siguiente persona creo que la la señora ya ustedes pueden ir ya luego ya les llamaremos ya luego tomaremos las decisiones sobre la señora Ana ahora pasamos con la otra implicada o sea la denuncia lo hace la misma persona las dos no ya la denuncia está hecha por la misma persona las dos en este momento vamos a pedir no sé qué base lo ha llevado primero no sé a ver en primer lugar vamos a pedir que por favor acá la central dé lectura a la denuncia sobre la ¿cómo se llama la señora? Karina ¿no? ya a ver espera acá primeramente vamos a ir a la central sí la central para que lea a ver por favor la misma es que vaya en la tradición pero lo que es compañeras voy a dar lectura acerca de la narración de la señora Karina cuando se le tuvo por primera vez a ver la señora Karina Rodríguez Ceballo 36 años de edad natural de Cajamarca de la parte alta de Cajamarca de San Pedro eso es lo que manifestó tiene una hija de 13 años comerciante vende frutas ajos llegó a Guamachuco a las 12 pm aproximadamente vinieron de Cajabamba durmieron en la calle cerca del Tauricuzi se conocen de vista con Ana como hace cuatro meses ingresa a la botiga a comprar antalginas y no sabe nada del robo manifiesta que estaba haciendo estudios de mercado para ver qué podía vender ella no sabe nada del robo de champús cinco meses se conoce con Ana su amigo se llama Carlos que vende ollas en Guamachuco que también supuestamente le está involucrando en el hospedaje llegaron a Guamachuco a las 12 y 30 pm se hospedaron con Carlos tomaron desayuno se fueron a comprar la farmacia a la casa de Ana ella siempre manifestó que era inocente el robo cuando después bueno ya Ana confesó su delito también comenzó a aceptar y quedó firmada ante los medios de comunicación eso es todo lo que le puedo decir bien entonces vamos a continuar a ver que dice luego ya estaremos preguntándolo a ellos mismos a ver que dice la primera acta de la base primera que lo llevaron acta de investigación en la ronda campesina del caserío La Conga distrito de Guamachuco provincia de Sánchez Carrión ante los dirigentes se confesó a las preguntas cómo fue su captura en la provincia de Guamachuco a la señora Silvia Carina Rodríguez Ceballos con DNI 4290 4605 natural departamento de Cajamarca manifiesta que serenazgo de la provincia de Guamachuco lo intervino fue llevado a la casa del serenazgo y lo entregaron a la ronda distrital para su investigación también manifiesta Ana Portallanos no es Rodríguez como manifiesta en el acta de ronda distrital y la señora dice que si fue cómplice de los que robaron en las tiendas como 4 shampoos luego lo coge los tarros de leche luego fue cogida su trabajo es vender fruta ajo pasas en los mercados de San Marcos chilete con su mamá Ana en casa alquilada en Cajamarca junto con su hija Shirley Guaripata Rodríguez está en estudios cuarto grado de secundaria y fue por primera vez y no tiene más robos que en los lugares que sale a vender la señora Silvia Karina Rodríguez Ceballos no tiene los DNIs solo su celular sus carteras casaca sus características casaca negra pantaloneta zapatillas polo sin tener otros pertenencias gracias ya bien a ver vamos a seguir al siguiente escuchen bien analicen bien lo que está sentado lo que están declarando bien vamos a dar lectura acta de investigación siendo las ocho y otro caso compañeros no sé si están las familias directas de las involucradas que si van a pasar al centro porque también he escuchado que también tenemos una denuncia por medio en lo cual compañeros en este momento seguramente y quieren parar el trámite a sus involucrados en el robo tienen que traernos la copia del resistimiento y la suspensión de la demanda porque nosotros compañeros no tenemos la culpa la culpa tienen los que están involucrados que vienen a sus hecherías y sin embargo hoy nos quieren renunciar por secuestro creo que creo bien Cajamarca conoce cuna las rondas campesinas y que verdaderamente cuando han dicho que la ronda campesina secuestra o tortura o mata por causa compañera de la delincuencia si pues las rondas campesinas han parado en su ley hacemos justicia pero la ronda campesina nunca secuestra a nadie está viva y paciencia porque se llama ronda campesina vamos en la tierra trabajando haciendo su faena haciendo sus tareas que verdaderamente lo que no han sabido ahí aprenden a regenerarse eso tiene que les claro nuevamente a los familiares de las dos señoras detenidas que se iban a pasar al centro y cual de ellas han puesto la denuncia a la fiscalía que traigan la copia de la denuncia que han suspendido la denuncia para poder seguir con el tran compañeros o no compañeros bien compañeros creo esta noticia prácticamente pues un baldazo de agua a pesar que uno está haciendo bien en las represalias y todavía como es posible ellas vienen cometen sus delitos y vamos a la familia todavía a denunciar o sea prácticamente ellos son los que acapar ellos son los que netamente instigan a eso señora por favor un ratito ahí después le voy a dar participación a ustedes como dijo acá compañeros nosotros como ronderos guamachuquinos tenemos que hacernos respetar no van a venir de otro lugar a tomarnos el pelo aca a ver a ver compañeros creo que para no dilatar el tiempo creo hay que ser precisos porque si no nos vamos a pasar creo todo el día y no vamos a terminar vamos por partes creo que se trata de los señores que quienes han sido agraviados creo que no se definió no quedó claro yo sería del punto de vista en verdad formar una comisión de cada base que estamos presentes y ir a traerlo y que se explique en su momento preciso compañero nada más gracias a ver compañeros a ver que se decide si no avanzamos a ver de una vez que se nombre la comisión y vaya y lo traiga acá está pidiendo el compañero es una opinión es una opinión que está pidiendo a ver señora a ver señores de la mesa compañeros presidentes compañeras hombres y mujeres muy buenos días le habla una rondera más de los señores que han denunciado les lleva a ellos de lo que han asentado su denuncia nosotros como campesinos como chorros de ronderos nos sacamos el ancho con las con las delincuencias y entonces señores no lo dejemos vamos a traerlos y tengamos lo presente aquí y si también se da una disciplina disciplinemos porque siempre el rondero venemos para la provincia no le importamos nada para la provincia ellos siguen vendiendo ellos siguen ganando ellos siguen en todo y nosotros como ronderos en el sol en el viento y de hambre sufriendo toda la vida vivimos señores y estas señoras saben muy bien son cajamarquinas no son para que vengan acá a nuestra provincia estropear saben que Cajamarca no pegan igual que nosotros nosotros todavía con límite castigamos en Cajamarca lo desnudan y lo dan buena latillera porque han venido a nuestra provincia a robar y no queremos verlos más aquí ni para nuestra fiesta atacando a la pobre gente que van a venir muchas gracias hace 15 minutos de nuevo termino de llamarle al señor de la botica y en la cual manifiesta que él no está que está de viaje y mejor que lo dejemos ahí nomás que él no quiere problemas entonces pues está claro de que el señor primero en la desesperación sí 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 la ronda y luego manifiesta que no entonces yo creo que esa es cobardía por parte del señor porque aquí están las señoras implicadas y están reconociendo el error ellos que sí han hurtado entonces en ese sentido bueno concuerdo con toda la idea de los compañeros quienes están opinando por otro lado nosotros ese día el fiscal al presidente lo llamó lo llamó un policía a ver compañeras si ponen atención por favor por favor compañeras a ver un poco de orden entonces en ese sentido por parte del familiar de la señora Ana había puesto la denuncia ya había puesto la denuncia ahí en la fiscalía y yo lo había dicho porque fueron justamente lo llevamos a mi base y había comentado con el familiar porque ellos llegaron cinco familias para conversar con ella y yo lo dije de que no lo pusiera el caso más más drástico y que por favor fuera a levantar esa denuncia porque estaba en contra de nuestro presidente hasta ahorita no hay nada no sé si están con los familiares el día de hoy aquí de la señora acá está la señora ya llegó ya no sé señora a ver si ha levantado la denuncia por otro lado compañeros a la señora le hemos dicho bien claro que hoy día la asamblea lo va a tomar la decisión y si se tienen que ir tenemos que ir a pasarles y que nunca más regresen a nuestro pueblo a tener que hacer este tipo de fechorías y nosotros estamos aptos no solamente compañero para trabajar como rondas compañera a ver por favor no trabajar netamente por la ronda nosotros somos seguridad y vamos a dar seguridad al pueblo y para todos esos rateros ladrones que vengan a nuestro pueblo acá estamos presentes nosotros para tener que salvaguardar la seguridad de nuestro guamachuco y ser el guamachuco de antes pues que quede claro compañero que para eso estamos no solamente para brindar seguridad porque nosotros como gente campesina vamos aquí a la provincia y somos que de igual manera somos asaltados por este tipo de delincuentes entonces en ese sentido estamos como ronda campesina para tener que luchar por la seguridad unidos con nuestras rondas urbanas muchas gracias no mucha ver con copia con documento así nada más no y a ver el documento tiene que presentar papel señor yo me he ido a denunciar pero como me fui a levantar la denuncia no me dieron ninguna no me dieron ninguna ningún documento pero yo si me he ido a levantar la denuncia es que no a ver es creíble esos señores que no han dado ninguna denuncia ya a ver la otra señora a ver por favor ya entonces en ese sentido no van a ser libres porque no se puede no van a quedar denunciados acá los señores a ver acá la señora primeramente muy buenos días con todos yo soy la mamá de la otra chica con mucho gusto señor yo no soy ninguna delincuente yo he sido presidente ronda en cajamarca también he sido presidenta en cajamarca también presidente ronda yo nunca de cajamarca en cahuide ahora yo les digo una cosa es mi hija yo jamás estaba de acuerdo o estaba como le puedo decir estaba enterada de lo que ellas venían haciendo y como madre yo pido una cosa no voy a permitir robo es robo así sea una aguja yo pido una disciplina para las dos porque no es justo que vengan a hacer cosas tras de los padres eso si estoy de acuerdo es por eso que yo no he denunciado esperado si al momento de que todo se tenga que decidir porque mi hija no es ninguna delincuente pero si han cometido un error que se los castigue eso si pido por favor ya han escuchado a ver por favor yo creo preguntado a la señora no ha presentado la señora ninguna denuncia por secuestro ya a eso voy compañeros una vez más a ustedes y elegirme a todos a ustedes a la prensa hoy esta mañana igual yo también pido públicamente hermanos de acá que no permitamos y diga tiene que traer la copia del acta para tomar la decisión de la otra chica para todos compañeros o no porque si no todo el tiempo estamos manipulados por todos compañeros entonces lo pido a todos hermanos hombres y mujeres que verdaderamente acá nos levantamos como un solo hombre el que yo los represento el que yo los hice son ustedes hermanos ¿está bien? entonces compañeros sin ustedes yo no soy nada sino ¿cómo se llama? para estar acá viendo de toda clase de índole que presenta nuestra provincia y nuestro distrito de Guamachuco lo que dijo la compañera Fanny comparto la misma idea nosotros somos parte de seguridad de nuestro pueblo compañeros porque no solamente a los que viven en Guamachuco lo asaltan el más que sufre somos nosotros campesinos hermanos porque no lo conocemos la delincuencia y en eso estamos abocados diciendo que la mejor duda la menor duda que si ratero ladrón asaltante que venga que lo pese dos veces que va a venir a nuestras fiestas patronales que estamos tomando la mejor forma la mejor fuerza vamos a tomar y lo vamos a tomar como debe ser compañeros a ver este compañeros las señoras han hurtado en el primer robo hicieron el robo de un minimarket que está en el mercado que ha sido de cuatro champús no la señora ella en todas las actas indica que son cuatro y la señora primero manifiesta que son tres la señora Karina el segundo robo después de tomar el caldo después que habían vendido los champús acá están las leches del señor que hoy en día dice que él no está y que mejor lo dejamos ahí también acá están las leches que se han recuperado por parte de nosotros en este caso como ronda campesina y en la cual el señor no está presente pero aquí no tenemos las leches también no entonces ya la decisión la pueden tomar ustedes porque creo que nosotros tampoco no somos burla ni juego de nadie y que quede bien claro aquí está la prensa de que cualquier ciudadano guamachuquino que tenga sus tiendas su minimarket farmacia o cualquier otro tipo de negocio si quieren venir a denunciar a la ronda aquí estamos para tener que apoyarles pero también ellos tienen que estar presentes aquí en las bases y mostrar la cara más que todo y decir yo he sido el perjudicado porque nosotros de una u otra manera cuántos roneros estamos y estamos de hambres aquí y a nosotros no nos paga ni un sol nadie pero sí estamos comprometidos con todos ustedes y con todo el pueblo guamachuquino que vamos a brindar la seguridad pero también ellos los que vienen a poner denuncias tienen que cooperar con nosotros en el tema de venir y presentarse y dar la cara entonces acá están las leches vuelvo a poner en conocimiento a ustedes y yo creo que de una vez la señora se ha ido a ver a la policía y que traiga el documento y que ha levantado la denuncia por otro lado la señora está pidiendo y creo que la asamblea de una vez por todas cuál es la decisión para tener que pasar a los demás casos porque tenemos cinco casos allá estaba pidiendo saludar a la prensa que nos está en esta oportunidad apoyando en segundo lugar al presidente de nuestro distrito y a todos los presentes yo estoy rescatando y realmente quiero felicitar a la señora como madre estoy seguro que ningún padre nos invie a hacer ninguna cosa mala y como padres a veces llevamos la vergüenza pues en el pecho señora le felicito y creo que es un ejemplo para todos los padres que estamos presentes y que nos están escuchando bueno para no más dilatar el tiempo creo yo y quiero aportar a la señorita decirle es una señorita tan inteligente creo yo señorita que estamos en este mundo y que nadie escupa al cielo porque tal vez puede caer a nuestra propia cara decirle que tenga el coraje de cambiar porque las personas si cambiamos si se cambia bueno al pedido de la madre creo que sinceramente tiene que ser usted disciplinada y bueno pues tiene que irse porque ninguna persona tal vez tiene el derecho de pasar tanta vergüenza hay mucho por decir no nos dé el tiempo pero me quedo con eso simplemente muchas gracias a ver por favor otra participación a ver quien alzó la mano por ahí prácticamente de la señora la mamá de acá de la chica ha dicho que ella no ha puesto ninguna denuncia no hay nada que lo disciplinen en cambio la otra de la señor señor o señorita Ana creo la señora ha ido a ver entonces de ella todavía lo dejamos hasta que regrese que presente netamente el documento que ha retirado la denuncia caso contrario seguirá en eso no la disciplinada sí a ver compañero la señora creo que es la mamá de la señora que está ahí justamente me llamó a mi teléfono y sí me dijo que la ha sentado una denuncia en la cristalía la señora en la cristalía señor usted a mí me ha llamado pues yo me comuniqué con el compañero de Puente Piedra me está yendo con la policía y estoy yendo con la prensa lo he denunciado al presidente a ver a ver señor entonces caímos en el juego hay que juzgarlo eso prácticamente no creo se va a estar burlando siendo rondera cajamarquina no creo que está haciendo entonces no sabe los principios como es una ronda señor pero por qué lo ha dicho venga exponer acá por qué ha dicho por qué lo llamó amenaza cómo es eso señora mire yo no soy un juego yo en ningún momento he puesto una denuncia vayan averigüen constaten yo jamás he puesto denuncia ante ninguna ni fiscalía ni policía ni nada nada más usted ni me llamó señora usted me llamó usted le llamó allí de la señora sí o no usted me llamó que estaba yendo a Puente Piedra juntamente con la policía y la prensa no sea Carlos de la prensa no sé si no 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 en ningún momento en ningún momento en ningún momento cuando usted me llamó yo me comunico inmediatamente con el compañero de Puente Piedra en ningún momento en ningún momento constate constate y luego claro constate en ningún momento hay que averiguarlo si cae si cae prácticamente en este juego estamos mal pues señora acá hay que se habla la verdad acá no se viene a mentir acá tengo a Machuco y si en Cajamarca no le han disciplinado acá va a ser a ver compañeros el fiscal netamente lo llamó por la denuncia de la señora Ana que su familia su mamá y su familia había tomado pero si la señora no se va a venir a hacer aquí la sinvergüenza ¿sabe por qué? porque si lo ha llamado porque la señora ha recorrido por la base de San Japampa y si ha llamado a amenazar no va a decir que no ahora que no ha puesto la denuncia pues obviamente no ha puesto no ha puesto pero no se va a negar a lo que usted ha dicho pues señora ahora por parte de la señora sí ha dicho que sí ha denunciado e incluso lo ha llamado el fiscal al compañero presidente y me ha llamado a mí también usted no ha denunciado no ha denunciado pero sí ha amenazado eso tiene que aceptarlo porque su hija ha pasado por San Japampa y ha recorrido la conga y ha bajado hasta Puente Piedra el compañero presidente recién acaba de mencionarlo entonces señora expresidenta y como usted rondera no tiene que mentir amenazado acepte su error yo lo que dije escúcheme yo lo que dije el día lunes me han hecho venir que iban a solucionar a solucionar me hicieron venir el día lunes pero sí amenazado por eso compañeros que quede claro que así ha sido la señora amenazado la señora amenazado porque la señora a ver compañeros escuchen porque la señora su hija la señora Karina ha ido por las bases de San Japampa la conga aquí que más necesitar Capulí Puente Piedra y es seria pero en cambio la señora sí llamó al fiscal llamó al policía que sí había puesto la denuncia en la cual nosotros lo dijimos que retira la denuncia y no lo haga más complicado pero señora acepte su rol como buena rondera y expresidente que usted ha sido muchas gracias tome tome a ver no usted ponga ese día que el moderador le va a alcanzar por favor con respeto a ver señores escuchemos escuchemos estamos llegando a las conclusiones ahí por favor señora a ver frente a la prensa y declare sí o no ha sido miren yo no lo tomo como una amenaza simplemente a mí me hicieron venir el día lunes que se iba a solucionar todo esto yo he venido entonces le dije no me dan solución prácticamente me están mintiendo entonces yo tendría que actuar le dije con la policía como secuestro eso sí he dicho pero más otra cosa no he dicho ni he denunciado tampoco yo no lo tomo como amenaza simplemente es una aclaración nada más a ver a ver su celular por favor un ratito para coordinar ahí con el número ya 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 entonces sí y a ver qué dice la sandrea no es una no es amenaza lo que le ha dicho para mí es una amenaza señores qué quiere decir con eso y ahora qué viene la señora de inocente que la hija no esas amenazas siendo uno de la ronda jamás en la vida conocemos nuestros principios no se puede hacer esa amenaza señora por favor a dónde vamos compañeros estamos dando este compañeros estamos dando mucha vuelta acá la señora este ya 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 se manifestó que sí verdaderamente amenazaba es una amenaza señores este si ellas son de cajamarca deben ir aquí a poner el ejemplo en cajamarca chota nació las rondas campesinas son esos ronderos se respeta a ellos también sí sí se respeta por sus actitudes que hacen cuando los castigan a los delincuentes señores pero no pero de de todos los ronderos a veces hacemos que dar mal a las rondas campesinas señoras ustedes tienen son unas personas fuertes que deben trabajar no venir aquí a robar aquí la señora tiene que primeramente traer el documento de arriba para que para que se vaya señores si no tampoco no se va porque nosotros como dirigentes acá o así cualquier ronder no puede ser denunciado aquí las rondas campesinas no 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 torturamos no secuestramos señores no matamos ustedes lo conocen muy bien y no va a venir amenazar acá a nuestros dirigentes señora usted también tiene que ir en estos momentos para ser disciplinada nada más compañeros la palabra bendicho hermanos de la prensa lo que dijo la señora él es expresidenta de las rondas campesinas de Cajamarca y fíjese ahí están los frutos pues ahí se ven los frutos que verdaderamente muchas de las veces decimos no no compañeros yo puedo ser un dirigente pero yo nunca voy a favorecer no voy a voy a ir a buscar y voy a poner querer orden en tierra ajena compañeros lastimosamente si mis hijos o cualquier ser hermano de nosotros que sean juzgados no vengamos a imponer más bien compañeros que sean juzgados y pongan al centro compañeros porque yo sí respeto mucho a los hermanos de Cajamarca que verdaderamente hay buenos ronderos también y también malos ronderos así como nuestra provincia Sánchez Cajamarca igual en lo cual también aprendamos a aceptar los errores compañeros lamento mucho compañeros así ella dice que no es amenaza pero si es amenaza y también quiero preguntar a la prensa si es cierto igual está involucrando a la prensa que estaba viviendo también con la prensa entonces señores que hoy presente ustedes ustedes todos se ven y me están acompañando en lo cual seguramente si es cierto algunos de ustedes lo han acompañado a la señora entonces compañeros que también le están involucrando y eso no debemos permitir a ustedes como prensa también compañeros porque verdaderamente muchas de las veces por culpa de eso caemos en bajanza tanto prensa como las rondas campesinas compañeros entonces yo sí pido compañeros esa compañera con mucho respeto que también sea disciplinada compañeros porque verdaderamente no van a permitir una vez más compañeros muchas gracias a ver van por dos latigosos alcen la mano o por tres por tres a ver por favor de nuevo de nuevo por favor vamos de nuevo entiendan escuchen un poquito de tranquilidad por favor hay dos posiciones hay que saber separar las cosas una cosa es la disciplina por la que robaron y otra cosa es la disciplina por el falto de respeto y por la amenaza asamblea yo soy muy aparte yo soy muy aparte otra vez me están amenazando ahí testigo la prensa ya se vuelve a mirarme a ver por favor un poquito de respeto me hagan back contra ustedes eso sí frente a la prensa les digo yo tengo acá mis recetas no puedo recibir ningún golpe a ver ya yo creo ya a ver disciplinas por favor no estoy amenazando a ver dos damas dos damas uno cada uno ya la otra a ver por favor saca la mano por favor a ver oiga a ver que se hacen las disciplinas a ver agarren la mano bien ya se ha cumplido lo que es pero como digo a veces que sirva para ejemplo de los demás no me diera faltar respeto a las autoridades porque que culpa tienen las autoridades si sus hijos o sus hijas están cometiendo errores señores a donde vamos ahora a ver vamos netamente a la implicada en el robo como quedamos con ella en la hija de la señora a ver por favor ¿cuántos la tigalos van a dar de disciplinada? a ver sí sí saco la cosaca señora a ver disciplina ponga orden disciplina ponga orden bien disciplina a ver va a ser una sola o varias ya tres mujeres tres disciplinas a ver ahí por favor a la disciplina se apoyan abajo la señora está grabando por favor la prensa solamente graba cuando disciplina no lo graban las personas quien está disciplinando ya hay una vez uno por tres ahí está la compañera abajo ahí está la compañera ahí está acá dale abajo primero a ver empezamos a ver la primera por favor ya compañera empiece empiece el que sigue el que sigue bien a ver a veces nosotros mismos tenemos la culpa de cometer errores y creo es el momento lo que se ha hecho bien a ver pasamos ya terminamos con esto yo no sé si pasamos a la póngase ahí por favor póngase ahí todavía no ha terminado a ver compañero vamos a pasar a la señora que siente cuál es su caso de ella a qué seguir primeramente pedirle disculpas al pueblo guamacuchino que nunca más voy a volver a cometer errores esta es la primera y la última y también apartarme de las malas juntas que ya nunca más voy a tener malas juntas porque a veces nos llevan a caminos que no debemos pedirle disculpas y felicitarles a las rondas de los caseríos que he pasado que gracias a ellos nos disciplinan y también aparte de eso nos dan un buen consejo gracias por todo las fuerzas están en nosotros las fuerzas están en nuestras manos no hay que esperar que otros trabajen para tener nosotras yo también soy una madre soltera trabajo y salgo adelante sin empuñar ni un centavo de cualquiera de los vecinos trabaja señora esta es una señora roliza tiene sus fuerzas salga hacia adelante por sus propias decisiones y a usted no esperes que otros tengan para que comas y bebas también pedirle perdón a mi madre porque nunca pensé estar así y de repente que ella venga por mí le pido perdón por favor y también a Dios la mamá primero dice a ver ella sabrá cuánto le va a dar ya a ver el que sigue mira joven yo te voy a dar estos látigos para que tú te acomodes siendo una joven una experta a tu madre aprende a trabajar hijita muchas cosas hay para poder dale bien ya a ver por favor a ver qué va a decir por favor palabras por favor palabras bueno pido disculpas a toda la a toda la población de guamachuco y me comprometo a no venir para acá ni hacer nunca más estas cosas y pido perdón a mi madre y a mi hija que están presentes aquí gracias bien entonces ya hemos concluido con este caso les pido mil disculpas les pido mil disculpas por el error que ha cometido mi hija yo soy una mujer negociante no soy una vaga de repente para que llegue a cometido ese error gracias 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 gracias